Escuchas el sonido y presionas el botón. Daniel Alejandro es un joven sordociego. Ha sido beneficiado con dos implantes cocleares. Hoy estrena un nuevo laboratorio de audiología en el hospital pediátrico Borras Marfan. Yo nací antes de tiempo. Yo tuve muchos problemas en la retenopatía prematuro. Y eso me complicó, me pusieron oxígeno. Daniel Alejandro es uno de los 5381 niños y adolescentes cubanos con discapacidad auditiva. Para ellos, el Ministerio de Salud Pública desarrolla el Programa Nacional de Atención a esta Discapacidad, que se complementa con un proyecto de colaboración internacional, cuya contraparte en nuestro país es el Consejo de Iglesias de Cuba. Estamos en el marco también de un proyecto de colaboración con la organización no gubernamental Christopher Blinded Mission, que es una ONG que trata temas de discapacidad auditiva y discapacidad visual fundamentalmente, que tiene cooperación con Cuba desde hace más de 20 años en estos temas de discapacidad y que hoy está insertado en este hospital. El proyecto es fundamentalmente dotación de equipamiento. 80% del financiamiento corresponde a la compra de equipamiento para rehabilitar 23 servicios o unidades de salud en cuatro provincias del país. Guantánamo, Pinar del Río, la Isla de la Juventud y la Ciudad de La Habana. Servicios pediátricos de otorrino y audiología pediátricos, servicios de neonatología en maternidades, centros auditivos y también un laboratorio de fresado de hueso temporal para el entrenamiento de otros cirujanos en el hospital en Banos a Mejero. El proyecto ha permitido la prevención primaria de discapacidades auditivas y ha potenciado una atención integral a los infantes. En Cuba es una situación que es única, yo diría incluso a nivel mundial, por el gran desarrollo de los recursos humanos que tienen los profesionales de la salud en Cuba. A todo nivel, desde la comunidad, atención primaria, secundaria, a nivel terciario, que es lo que estamos queriendo hacer con el Hospital Marfan, que si todo sale adelante se convierta no solamente en un hospital, aunque tiene cobertura nacional, sigue siendo provincial, sino que se convierta en un instituto nacional, de nivel terciario, pero referencia nacional. Sin dudas, el mejor resultado del Programa Nacional de Atención a la Discapacidad Auditiva es mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Mi escuela es una escuela que pertenece a niños que tienen problemas, son niños ciegos y problemas visuales, y yo, cuando yo inicié octavo grado, yo estaba solo, pero ahora estoy feliz porque tengo muchos amiguitos, muchos compañeros. Gracias a los esfuerzos de Cuba y de la colaboración internacional, Daniel Alejandro y sus amigos ya no viven en el reino del silencio. Ivania Williams Carballo y Estelilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.